Es un trabajo escolar, digamos, es un trabajo de la materia prácticas de la producción pintura, prácticas de la producción, opción, pintura. Este año es quinto, quinto, cuarta, quinto Valkirio para ellas, ¿viste? Ellos tienen su temática, así que eso es lo que los representa. ¿Y qué estamos viendo? ¿Qué pinturas han hecho? Bueno, los chicos, en la materia es muy amplia y tenemos la posibilidad de pintar al aire libre y hacer murales. Como la escuela tenía esta pared bastante arruinada, bueno, tuvimos la posibilidad de pintarla. Se eligió, cada chico hizo un boceto, de los cuales se eligieron, por votación de ellos, dos. Y bueno, acá están. O sea, un trabajo democrático, participativo, ellos han elegido lo que más les gustó. No, las temáticas tienen que ver, tenían que ver, este es como el desarrollo de la adolescencia, digamos, el cambio, lo que se sufre para no parecerse del montón y diferenciarse crisis que se atraviesan para salir airoso hacia una integración a la sociedad una vez que atraviesan este periodo que es tan difícil que es la adolescencia. Totalmente. ¿Estos son proyectos que se realizan todos los años o esta es la primera vez que se hace? No, se alternan trabajos, digamos. Este proyecto se hace este año. Tal vez el año que viene se hace otro proyecto. Estas pinturas, como están al aire libre, pueden durar unos cuatro años, tal vez. Y bueno, seguramente después va a venir el renueve. Claro. Esa es la perdurabilidad que tiene una pintura al aire libre. Bueno, muchas gracias, profesor. Bueno, no, gracias a ustedes y yo quiero dejar un saludo especial para estos chicos que realmente es un grupo hermoso, trabajadores, son muy buenos, son colaboradores entre ellos, tienen buenas actitudes y bueno, es una escuela muy linda y ellos son especiales, son especialmente buenos alumnos. Un saludo para los chicos. Exacto. Gracias. Gracias, profesor.